Muy bien, vamos a conversar de inmediato con Mauricio Mulder, ustedes saben que es uno de los principales voceros del partido APRISTA, son cuatro, pero hace un ruido tremendo en el Congreso. Y bueno, además dicen Mauricio, buenas noches, bienvenido a Oculpes a la noche, dicen que ustedes son pues cuatro, pero los que manejan a viva voz y de manera política la agenda congresal. Es experiencia nomás. Experiencia. Mauricio, ¿qué le ha parecido? Bueno, quiero saber primero su opinión sobre lo sucedido hoy día con Marco Arana, con el líder de Tierra y Libertad, su detención. Como tú has señalado claramente, el artículo 137 de la Constitución establece que se suspende la libertad personal, la libertad de tránsito, la libertad de reunión cuando hay un estado de emergencia, o sea, es realmente grave. Esta detención seguramente se ha hecho dentro de ese marco, yo creo que jurídicamente está dentro del marco constitucional. Prácticamente, a mí me parece efectivamente una torpeza hacerlo así de una manera tan aspavientosa, ¿no? Salvo, como te comentaba, que estén buscando mostrarse como un gobierno duro, un gobierno inflexible, que no retroceda ante este tipo de cosas, porque la detención del señor alcalde de Espinar, el señor Moyo Huanca, también fue aparatosa. Se metieron en tropel a la municipalidad y se lo llevaron cargándolo. Lo recuerdo. Quizá lo que estén buscando es una imagen en donde a las personas se les vea detenidas, ¿no? Es una imagen bien ambigua. El propio presidente Ollantumala dijo hace unos días que se atuvieran a las consecuencias. Se lo dijo a los dirigentes, en fin, a la gente que no quiere dialogar. Él tiene, pues, por formación, y además por imagen que refleja, tiene que mostrar la dureza que siempre todo militar tiene que demostrar cuando se trata de un problema difícil, aunque el problema sea político y no militar. Y entonces está un poco entrampado por su propia imagen y cuando se pasan demasiados días sin que haga absolutamente nada, esa imagen se le va desdibujando y entonces reacciona con una cuestión como esta, que a mi modo de ver es completamente improvisada. O sea, no está calculada. Como que no hay mucha inteligencia o es una percepción personal, porque yo digo, claro, a Arana, imagino que a Saavedra también se le estará investigando, ¿no? Porque, en fin, ellos han pedido baño de sangre, no sé, cosas absolutamente para mí insostenibles y además que no deberíamos de considerarlo dentro de un gobierno democrático. No debería ocurrir. No debería ocurrir, exacto. Lo que sucede es que no hay una comprensión real de los temas y quienes están en el Estado y buscan hacer algunas reflexiones tampoco lo comprenden, salvo, porque lo he escuchado en algunas oportunidades al ministro del Ambiente, a Pulgar Vidal, y además porque hay un libro muy interesante que yo lo recomiendo que se llama El síndrome del cuarto del rescate, que es un libro que sacaron Francisco Tumi y Álvaro Garnetchea con entrevistas a treinta y tantas personas sobre estos temas, ¿no? O sea, inversión y pobreza. Y entonces, allí ellos dicen que los peruanos tenemos una especie de síndrome del cuarto del rescate, de cuando Atahualpa fue capturado, vinieron unos extranjeros, expoliaron el oro del Incanato y encima mataron al Inca y pusieron en cautiverio a todo un imperio. Entonces, nunca en la historia del Perú, pues, ha habido disfrute de riqueza y siempre hemos crecido sabiendo que hay riqueza. Raimondi vino y dijo, el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro. Y entonces, ¿ahora qué está sucediendo? El problema es estructural, no es un problema que se pueda resolver con un diálogo, como dice la Defensoría del Pueblo. Eso es parte epidérmica del tema. Hay que cambiar la forma en la que el Estado contempla este tipo de problemas. Y mientras tanto, ¿qué, congresista Mulder? ¿Observamos que peruanos mueren? O sea, ¿vamos contando muertos? No, hay que hacer, por ejemplo, lo siguiente. Creo que de inmediato y rápido, entre el Ejecutivo y el Legislativo, se puede hacer una reforma del mecanismo de redistribución de la riqueza que se le reparte a los gobiernos regionales y locales. Y se tiene que darle, se les tiene que dar instrumentos para que puedan invertir en desarrollo. Uy, cuidado, pero ahí van a protestar. El primero en protestar sería Santos. ¿Cómo le van a quitar plata a él? No, no, no. No es que para quitarle. Es para que pueda utilizar los recursos de mejor manera. Pero cuando usted habla de redistribución, se supone que hay regiones que reciben más, por ejemplo, por el canon minero, aunque en Cajamarca ahora estén diciendo no a la minera. Hagámoslo primero dentro de la misma región. Porque hay distritos que reciben 500 millones con 400 habitantes y hay distritos que tienen 20 mil habitantes y no reciben nada. O reciben solamente una parte sobrante. Entonces, esa redistribución hay que mejorarla. Pero lo sustantivo es que puedan además ellos tener mecanismos jurídicos que impidan que tengan en el Estado un enemigo para hacer el gasto. O sea, el Estado peruano ha sido estructurado desde la época de Cuba en función de un solo criterio. Todos los peruanos somos ladrones y apenas tengamos oportunidad de ver dinero, nos lo vamos a robar. Entonces, todas las normas están para que no robes. Entonces, hay un millón de pasos en los que tienes que demostrar mil cosas y es imposible hacer nada. Ahora, eso funcionaba cuando el Estado era escaso. Pero ahora que hay dinero, la verdad es que no funciona. Entonces, tú le entregas dinero a los gobiernos locales, le entregas dinero a los gobiernos locales y no lo pueden gastar. Y cuando lo gastan, ¿en qué lo gastan? En una piscina, en una plaza. Claro, esa es la gran defensa de ustedes los sapristas al tratar de explicar el decreto de urgencia o los decretos de urgencia. Yo creo que esto es estructural, mi milagro, porque esto comenzó en el 2003. O sea, el primer campanazo que hubo fue en Arequipa. Esto es un fenómeno de conflictos de crecimiento. No son de pobreza, son de crecimiento. Y comenzó en el 2003. ¿Y usted cree que van a escalar? O sea, digamos, hay analistas políticos que están diciendo que, bueno, ayer fueron tres, hoy día uno, mañana serán dos y así. Nos iremos acostumbrando. Cuando usted cree que esto va... Yo no creo que vayan a escalar. No lo cree. No. Pero en Puno ha visto a profesores de SUTEP protestando con una imagen, para mí, terrorífica, que eran los perros muertos que nos recuerda a Sendero Dominoso. Es que claro, ya Sendero saca un poco ya más la cara, ya están entrando, ya están libres, ya están actuando. Así es, señor. Este, y ahí han tenido hasta candidatura al gobierno regional, ahí en Puno, ¿no? La hermana del congresista Lescano, justamente. Y esos son los que ahora activan. ¿La hermana del congresista Lescano era terrorista? Claro, estuvo 16 años presa. Y justamente de eso se aprovechó, abriendo el paréntesis, se aprovechó Johnny Lescano para construir un edificio en la casa paterna y ahora se ha generado un conflicto entre ella y él porque él la ha desalojado. Ah, yo no sabía que la hermana había sido terrorista. Bats y Lescano, sí, Bats y Lescano Ancieta. Ok. Ella purgó 16 años de cárcel y ahora está libre, como cualquier persona, o sea, ya cumplió. Sí, claro. Y, y... Pero qué miedo lo que pasa en Juliaca, porque, claro, los jóvenes de repente no nos van a comprender el temor o la percepción, pero cuando yo veo perros muertos me acuerdo de Sendero inmediatamente y hoy día el viceministro de Educación ha dicho que en Juliaca hay filtración absoluta de Sendero Luminoso en SUTEP. Y yo estoy seguro que en Cajamarca también. ¿Acaso Saavedra no es del MRTA? Todo el mundo lo sabe. O sea, hay, evidentemente... ¿Y entonces qué deberíamos de hacer como peruanos congresistas Mulder? Porque, ¿qué? ¿Lo vemos a Saavedra ahí, exterruco, diciendo, va a venir un baño de sangre y el responsable será hoy en tu mar y nosotros qué, calladitos nomás? No, por eso. O sea, hay toda una tarea política de desnudar este tipo de cosas, hay toda una tarea política de tratar de separar a los ultras del entorno social que los lleva, hay toda una tarea política de hacer el diálogo con las autoridades, que no es Saavedra, sino Santos, aunque no le guste, aunque no quiera, en algún momento va a tener que haber un punto de encuentro. O sea, todo eso es parte del esquema. Pero si no entendemos la parte estructural del esquema, esto va a seguir. Ahora, yo no creo que como escalada en crecimiento, pero sí con los focos que van a reventar en todas partes. Si tú ves el mapa del Perú de conflictos sociales, por decirte, en el 2007, 2008, 2004, era parecido. Teníamos Moquegua, hubieron muertos en Moquegua, incendiaron la prefectura. Por ejemplo, hubo el caso en el Cusco, en Echarate, hemos tenido casos en Tiamaría, hemos tenido casos en... Bueno, en Bagua, ¿no? Bueno, en todas partes, en Bagua. Entonces, van saliendo porque son los conflictos del crecimiento y de la adecuación a un nuevo esquema en el que un sector amplio ciudadano quiere participar. Y de ahí es que ha surgido esa famosa palabra que se llama inclusión. Bueno, Toledo le ha echado la culpa directamente a Alan García, ha dicho que él no... Relevante, pues ya. Pero bueno, pero él ha dicho que él es el culpable de este conflicto y hoy día yo le he escuchado a Yehuda Simón decir en el programa de Beto, de Beto Ortiz, decir que al parecer hay mucha gente a la que le conviene el caos y un posible golpe. Entonces ahí yo ya sí digo, o sea, líbranos de otro golpe. No, no. ¿Eso es una exageración de Yehuda Simón? Quizá un temor que él tenga, pero en primer lugar lo de Toledo es irrelevante, o sea, no opino ya, no tiene importancia. Pero el pensar que puede haber un fantasma de golpe, yo no diría de golpe, pero sí hay gente que cree que puede hacer un proceso insurreccional, digamos, ¿no? Lo mencionó el propio Santos, a la boliviana. Eso ya ha sido un sueño de la ultraizquierda desde el año 2004, 2005. Perdón, el congresista Rimarachín, su apellido siempre es más complicado para mí. Acá decir hoy día en la mañana que, oh, cuidado, Lugo, ¿ah? Sí, bueno. Pero ya, para Rimarachín, que voten a Ollanta. Son palabrejas, son palabrejas. En el Congreso no hay posibilidad de que eso ocurra. Y él es un congresista completamente inminuido, solo. O sea, no tiene su... O sea, ¿está loco Rimarachín? No tiene peso. No, a lo mejor se quiere volver radicaloide. Yo, se lo he dicho en su cara en las oportunidades, no respeto mucho sus puntos de vista porque él fue fujimorista. Y entonces a mí no me gustan los saltimbanquis de la política. O eres equivocado siempre, o tienes acertado siempre, pero estoy acá un día y ahí otro día, no me gusta. ¿Usted cree en el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres? Tiene que ver mucho y en política es importante. Entonces, ¿Santos es medio terruco porque para con Saavedra? Y sobre todo porque se deja llevar. Patria Roja, o sea, Santos es Patria Roja, no es un partido terrorista, Patria Roja es un partido legal. Y cuando tú hablas con sus principales dirigentes, tú ves personas que tienen una ideología y una preocupación. ¿Pero tiene corazón terruco o no? No, él es un rehén de la ultra. O sea, Santos es un rehén de la ultra como lo fue en su momento Fuentes en Puno y muchas autoridades que se dejan arrastrar. Congresistas, congresistas de partidos de derecha de Cajamarca arrastrados también por la ultra. Que los jóvenes de la ultra tengan finalmente los destinos de todo un pueblo y ahora que hay mucha gente que se está quejando de la paralización. Por fin los chicos ya van al colegio, no sé si otra vez se detendrá todo este asunto educativo y de verdad ya es una... O sea, a mí me indigna abrir el programa. Me da pena, me causa mucha tristeza porque he crecido con el terrorismo. Tener que abrir todo esta semana abierto con los muertos del Perú. Yo no creo que esto sea terrorista en términos concretos. Yo creo que Sendero y el MRTA con sus cuadros libres están haciendo política. Están haciendo política ultra. Sí, pero no hay que dejarles. No hay que dejarles. Sí, claro. Pero el terreno es político. Ya no es un terreno de lucha antiterrorista. El terrorismo está en los Quispe Palomino, en el BRAE, en esa zona o en el Guayaga. Pero en esa lucha yo veo que hay solamente una incentivación de la violencia para que sean otros los repos con derramamiento de sangre. Muy bien, voy a ir a la primera pausa obligatoria del programa. No estoy tan segura y le voy a dejar con esta pregunta al congresista Mulder. Él acaba de decir que los terroristas están definitivamente en el BRAE. Obviamente están matando a soldados, a nuestros pobres soldados que están yendo a protegernos. Pero hoy día hemos visto imágenes del señor Crespo que quiere, pues, en su alucinada cabeza que libera en Aguimael Guzmán, entrar al Centro Cultural de la Católica y discutir ahí con Gonzalo Puerto Carrero y lanzar viva a jóvenes ahí que protegían a Aguimael. O sea, ¿es real lo que dice Mauricio Mulder? ¿O será que, como en los 80, decíamos, no, están ahí más o menos tranquilitos haciendo política? Después de esta pausa regresamos con esta pregunta. ¿Qué está pasando realmente con Sendero Luminoso?